El CTX-3030 de MindLab es lo máximo en detectores de tesoros de alto rendimiento. Le permite descubrir la historia y registrar sus hallazgos. Sus menús rápidos y las nueve opciones de idioma hacen que comenzar a usarlo sea muy fácil. Disfrute de la libertad que ofrece el audio inalámbrico. Utilice el altavoz incorporado o sus auriculares favoritos. Puede detectar en cualquier lugar, en tierra o bajo el agua. Utilice la pantalla mapa para saber en qué lugares ha estado y hacia dónde se dirige. La pantalla a color LCD muestra más información del objetivo que nunca. Los patrones de discriminación exclusivos de MindLab le ayudan a encontrar tesoros en medio de desperdicios. Registre la ubicación de todos los tesoros que encuentre. Almacene datos de FindPoints, WayPoints y GeoHunt. Al detectar, administre la información importante. Transfiera datos a Exchange 2 y Google Maps. Jamás ha sido tan sencillo llevar un registro de sus aventuras de rastreo y planificar sus próximas búsquedas de tesoros. Solo MindLab cuenta con la mejor tecnología del mundo para la detección de metales. Y el CTX-3030 no es la excepción. Tiene cuatro ventajas principales. La tecnología FBS2 utiliza transmisión de frecuencia múltiple para buscar objetivos en todas las condiciones de terreno. Smart Find 2 proporciona una discriminación precisa con información de objetivos en color para ofrecer los mejores resultados de detección. La tecnología GPSi tiene gran sensibilidad para la grabación precisa de las ubicaciones geográficas. Y WeStream crea audio inalámbrico muy rápido, sin perder la calidad del sonido. Con MindLab, encuentre los tesoros que otros perdieron, gracias al inigualable rendimiento del CTX-3030.